Mamita 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 quiero leche Club Club Ayahuasca Música Era un niño solo En la vida sin amor Quievo feo el aire Pues mi balsa no existió Duermo en las caletas, callejeo sin para Fumo cigarritos y los cargo en la mitad Neopren, Neopren, Neopren Neopren, Neopren, Sácamelo Papá Neopren Tengo 11 años y me culeo a las niñas Robo en Iquique, al que pasa sin mirar No tengo familia, ni la quisiera tener Me gustan los secos cuando aspiro Neopren Neopren, Neopren Era un niño triste en el puente y sin amor Fumaba esa pasta, pues mi balsa no existió Duermo en las caletas, callejeo sin para Fumo cigarritos y los cargo en la mitad Neopren, Neopren Neopren, Neopren Devene, 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 Devene Mamita quiero leche Gracias por ver el video